En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo su Hijo e Hijo de María de la Merced esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con Él, les preguntó ¿Quién dice a la gente que soy yo? Ellos les respondieron Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros serías y otros Algunos de los antiguos profetas que han resucitado Pero a ustedes les preguntó ¿Quién dicen que soy yo? Pedro tomando la palabra respondió Tú eres el Mesías de Dios Y Él les ordenó terminantemente que no lo anunciaran a nadie diciéndoles El Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas Ser condenado a muerte y resucitar al tercer día Volvemos a meditar en este día viernes, el Evangelio del domingo pasado Y queremos profundizar en la confesión de fe de Pedro Sin duda que quisiéramos decir con aquel que es columna de la Iglesia Que Jesús es el Mesías de Dios Pero también viene Cristo de la mano de la Virgen A desatar las cadenas de la concepción a veces errónea que tenemos Y de la esperanza equivocada que tenemos de Jesús Se nos advierte que el Mesías va a sufrir mucho y ser rechazado Ser condenado a muerte antes de resucitar Que el Señor por medio de la Virgen del Andresed Nos libere también, como a tantos oprimidos y encarcelados De las ideas erradas que tenemos de su Mesías Para que también a través de nosotros no aspiremos nunca a grandezas, a privilegios Sino que al modo de María sepamos escoger lo humilde, lo sencillo, lo que agrada a Dios Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!